Hola a todos, soy Loiro y hoy os traigo un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a jugar al Clash Royale y quiero subir varios vídeos de este juego porque la verdad es que me tiene bastante enganchado desde que salió, que era unas cuantas semanas, la verdad es que no hace mucho aún. Pero bueno, la verdad es que ya lo he estado probando y voy jugando casi cada día porque es el típico juego que cada unas cuantas horas vas entrando y son partidillas rápidas y la verdad es que es muy chulo, si no lo habéis probado, jugadlo. Y bien, en este primer vídeo simplemente quiero enseñaros mi baraja, enseñaros cuál es, y abrir todos estos cofres que estáis viendo, que son un montón, los que os he estado guardando para que veáis cómo los abro. Bien, primero a todos voy a enseñaros mi baraja, en este caso, bueno, como estáis viendo, tengo la lápida, que la verdad es que no va muy bien, es algo que no mucha gente usa, pero yo la encuentro muy cómoda. Si tenéis alguna sugerencia o lo que sea, dejádmela en los comentarios y lo discutimos o quizá en próximos vídeos os enseño lo que vosotros me digáis. Y sí, sé que tengo un coste medio de elixir súper alto, de 4,4, debería bajarlo, lo sé, pero estoy esperando a subir arena 5, como veis ahora estoy en arena 4, entonces estoy esperando subir arena 5 para que así tenga nuevas cartas y esas cartas cogerlas que sean de poco elixir y utilizarlas y ir subiéndolas. Pero bueno, de momento estoy jugando con estas y os enseño. Como os digo, la lápida a nivel 5, también tengo la torre bombardera a nivel 5, la bruja a nivel 2, tengo la valquiria a nivel 4, que me va muy bien sobre todo para contrarrestar el ejército de esqueletos, que mucha gente lo usa, tengo un montapuercos, que la verdad es que me va muy bien, mucho mejor que el caballero, que también lo tengo, pero he dejado de usarlo porque no me iba muy bien, el gigante a nivel 5, que creo que es la mejor carta que tengo, la horda de esbirros a nivel 6, que la verdad es que está muy subido, y el mini peca a nivel 5, que también va genial. Así que bueno, vamos a pasar a abrir los cofres, vamos a empezar por lo más bajo y después vamos aumentando. No sé si lo sabéis, pero los cofres gratis son creo que los terceros más buenos del juego, pese a que sean gratuitos. Así que vamos a dejarlos para el final ese y vamos a empezar abriendo los de plata. A ver qué nos toca, ya habéis visto qué cartas utilizo, bueno, como siempre, oro y flechas. O sea, flechas es algo que no uso, como ya estáis viendo, si tengo 174 de 20 es que no lo uso. Y el montapuercos, uno de montapuercos que sí utilizo. Vamos a ir al cofre de plata, tenemos oro como siempre, duendes con lanza que no utilizo y torre tesla que como veis no utilizo. Bueno, por cierto, como veis aquí abajo tengo 18 cartas que podría subir, pero no las subo porque me parece tontería gastar oro en subir algo que no voy a usar después, porque sí, podría usarlo, pero no sé. La verdad es que cuando estoy acostumbrado a un mazo los demás no los utilizo. Y me gustaría hacerme un mazo en que utilizase el globo bombástico porque he visto que va muy bien, pero bueno, aún no lo he probado. Vamos a ir al cofre de oro a ver qué encontramos. Como siempre, oro, el cofre de oro he dicho, sí, lo he dicho bien. Entonces vamos ahora con las gemas, si no me equivoco. No, no tenemos gemas. Tenemos una torre de tesla que tampoco uso. Tenemos las arqueras que mucha gente usa, pero no es mi caso. Tenemos los bárbaros, 8 bárbaros, que tampoco uso. Y el montapuertos, 2 cartas. Estamos a 1 de subirlo. Muy bien, muy bien. Por cierto, si no estáis en un clan, os lo recomiendo muchísimo que tengáis un clan. Más que nada porque se donan cartas. Si estáis en un clan en el cual la gente es maja y vosotros también sois majos, podéis conseguir muchas cartas de forma fácil, ya que cada 8 horas podéis pedir cartas. La verdad es que eso va muy bien. Vamos a abrir el cofre de coronas, a ver qué nos encontramos. Oro, mucho, 155. Cuatro gemas. Bárbaros que no uso. Cañón que no uso. Y caballero que no uso. Y por último, choza de bárbaros que tampoco uso. He estado planteándome usar la choza de bárbaros en lugar de usar la lápida de los esqueletos, pero me hagan mejor la lápida porque cuando la destruyen sueltan 4 a la vez. Y por ejemplo, contra el caballero va muy bien utilizar eso. Vamos ahora ya, por último, a los dos cofres gratis. A ver si nos sale algo realmente bueno. No creo que me salga una carta nueva, pero a ver si nos sale el montapuercos que necesitamos para subirlo de nivel. Tenemos dos esbirros que no lo uso. Uso horda de esbirros. Bien, tenemos un gigante que esto sí que lo uso y me va muy bien porque quiero seguir subiéndolo. Y vamos a por último el cofre del día de hoy. En el próximo vídeo tendréis una partida jugando con esta baraja, así que ya veremos. Estad atentos al canal porque lo subiré. Vamos a ver, oro, esbirro que ya he dicho que no uso y por último, bárbaros que ya he dicho que no lo uso. Pero bueno, tenemos casi casi el montapuercos disponible para subirlo. En la próxima ronda en que pueda pedir algo al clan pediré sin duda montapuercos y ya podré subirlo de nivel. Así que bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si tenéis alguna sugerencia para mi baraja. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!